Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 35, versos 1 al 10 Esto dice el Señor Regocíjate yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores Que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo Porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman He aquí que su Dios vengador y justiciero, viene ya para salvarlos Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras Por ella caminarán los redimidos Volverán a casa los rescatados por el Señor Vendrán a Sion con cantos de júbilo Coronados de perpetua alegría Serán su escolta el gozo y la dicha Porque la pena y la aflicción habrán terminado Palabra de Dios Te alabamos Señor